Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus VS al Xiaomi Mi 8 Lite. Entonces comencemos DISEÑO El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es saber a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y Honor 7X. Por lo tanto este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permite obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones 160.2 x 75.7 x 7.9 mm de grosor y un peso de 191 gramos. El Xiaomi Mi 8 Lite es un terminal delgado, muy bonito y no es excesivamente pesado, aunque tampoco de los más ligeros. La parte trasera como delantera está construida en cristal. En su parte posterior tendremos el lector de huellas, el módulo con la doble cámara trasera y el flash LED. Este terminal se siente cómodo y premium en la mano, pero tiene el inconveniente de casi todos los móviles hechos de cristal. Es un imán para las huellas. Por suerte, Xiaomi ha incluido una funda en la caja para que podamos prevenir un poco los rayones y las manchas de las huellas. Poseemos unos marcos que no son tan reducidos como en otros modelos, sobre todo en la parte superior e inferior, en donde son bastante grandes. En su lateral izquierdo tiene la ranura para la nano SIM y la tarjeta microSD. Además, algo de recalcar es que este dispositivo cuenta con un puerto USB tipo C que nos ofrece mayor velocidad de carga y transferencia de información. Lo único que puede generar cierto rechazo es el notch. Es muy pequeño, a mí no me molesta en exceso y al final me he acabado olvidando de él, pero siempre se puede ocultar por software desde ajustes. Este dispositivo no cuenta con el puerto jack de 3.5 milímetros, lo que implica que debemos usar unos auriculares con puerto USB tipo C o, en su defecto, un adaptador. El lector de huellas también funciona a la perfección y está localizado en la zona trasera, sobresaliendo apenas 1 milímetro sobre el cristal, el cual funciona a la perfección, como nos tiene acostumbrados esta empresa. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 75.8 x 7.5 mm de grosor y un peso de 169 gramos. PERSONALIZACION Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3GB y la otra 4GB. Para el Xiaomi Mi 8 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. PERSONALIZACION En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32GB y en la otra de 64GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256GB con memoria de expansión microSD. En el Xiaomi Mi 8 Lite al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. PERSONALIZACION El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos que corre a 1.8 GHz junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8. Pasamos al que posiblemente sea el punto positivo más importante para el Xiaomi Mi 8 Lite, que no es otro que el rendimiento. Si de algo sabe y mucho Xiaomi es de hacer dispositivos de gama media buenos y el Mi 8 Lite no es la excepción. El terminal cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512, y la experiencia no podía ser más satisfactoria. Todas las aplicaciones se abren rápido, la navegación por la interfaz es fluida, los tiempos de carga con aplicaciones de día a día son muy reducidos y la sensación global es que el teléfono va bien, muy bien. Repasando la experiencia que he tenido durante el análisis con aplicaciones cotidianas es bastante positiva como ya lo dije, y sobre todo rápida. En títulos como PUP, el terminal corre sin problema alguno, no se aprecia en absoluto lag ni tampoco recalentamiento fuera de lo normal en el dispositivo. PERSONALIZACION El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume, especialmente tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de dos semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. El Xiaomi Mi 8 Lite tiene batería para todo el día. En su interior esconde 3350 mAh con Quick Charge 3.0, que dan para poder olvidarte del cargador por un buen tiempo. Es verdad que no llega a los 4000 mAh como otros dispositivos, pero tampoco es que le haga falta. Además la autonomía al final depende de muchos factores, empezando por la gestión del sistema y aquí MIUI saca mucho pecho. En términos generales he podido conseguir unas 6 horas de pantalla activada al día y entre 5 horas y media si le pido un poco más de rendimiento. A todo lo anterior debemos sumarle la carga rápida, que consigue cargar el 50% de la batería en media hora y ponerlo al 100% en poco más de hora y media. Todo esto con el cargador que viene incluido en la caja. PANELA En los últimos años Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la puesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí, notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. En el Xiaomi Mi 8 Lite lo primero que llama la atención al encenderlo son los colores de su pantalla. Y no es para menos, el dispositivo tiene un panel IPS LCD de 6.26 pulgadas con una resolución Full HD de 2280 x 1080 píxeles. Y la relación de aspecto es de 19 a 9 que ocupa el 82.5% del frontal. A pesar del tamaño no se siente grande y el trabajo de compactación es excelente. A pesar de no ser Super AMOLED, los negros son profundos, algo de lo que se disfruta cuando ves películas o juegas. Y los colores se ven algo más saturados, aunque sin exagerar. En cuanto a la visibilidad, no tengo quejas alguna. El brillo automático funciona perfectamente, se ve bien a plena luz del día y los niveles máximos y mínimos son correctos. También son buenos los ángulos de visión, la pantalla no se azulea al inclinarse y el balance de los blancos es apropiado, aunque siempre puede calibrarse en el menú de ajustes. BALANCE El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura f1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura f1.9 que nos ayudará a crear un llamativo efecto bug. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles, con una lente de apertura f1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active. Es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal este se desbloqueará. El Xiaomi Mi 8 Lite ha apostado por una configuración de cámaras de doble sensor en la parte trasera, con uno principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, con apertura f1.9 y 2.0 respectivamente. En general estamos ante una cámara aceptable, en algunos momentos vemos como el resultado es mejorable, se nota y se agradece que el HDR se active por defecto y también podemos echar mano de la inteligencia artificial. De esta manera las imágenes no adolecen de tener un rango dinámico escaso, y tampoco tenemos las fotos con un HDR exagerado que hemos visto en algunos casos. De noche no obstante vemos que la calidad baja más de lo que nos gustaría, incluso teniendo en cuenta el precio. La cámara delantera es de 24 megapíxeles, nos da una resolución y una calidad correcta e incluso tenemos la opción de hacer selfies con desenfoque, pero al no tener dos sensores el recorte no es tan preciso, algo que debes tener en cuenta y pensar dos veces si te gusta este efecto con la cámara frontal. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, tiene buena fiabilidad y una velocidad excelente. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente. Para el Samsung hace 6 pluses de 700.000 pesos col que equivalen a 3.999 pesos mexicanos que a su vez son $203 dólares que equivalen a 181 Euros Para el Xiaomi Mi 8 Lite es de 600.000 pesos col que equivalen a 3.334 pesos mexicanos que a su vez son $172 dólares que equivalen a 156 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. PERSONALIZACION El Samsung A6 Plus le gana al Xiaomi Mi 8 Lite en Únicamente en Batería Por su parte el Xiaomi Mi 8 Lite le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos Diseño, RAM, Almacenamiento, Procesador, Pantalla, Cámara y Precio De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!